Muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal Hoy vamos a jugar otra vez el Free Fire Pero el modo Halloween Obviamente que ahí dice Free Fire Obviamente es Free Fire Halloween ahora Ahora vamos a ver, está todo cambiado La canción toda cambiada, ¿no? Está todo cambiada ¿Dónde me metes un cuaderno? Una vez Acá, está todo cambiado Todo cambiado Como otro, como otro siempre Y voy a poner esto acá 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 No sé Pero lo voy a poner acá Bien, ahí me cae en su uso Bueno, ahora vamos a jugar Vamos a, primero a ir a A la veja Mejor vamos a jugar un nuevo escuadra Espero que necesito mandar Quiero mandarle A alguien A excuses En todo Quiero un nuevo escuadra Yo se lo conozco a AT251, que dice, este jugador está en fin y no puede decir los mensajes. No, ¿por qué? No, no puede ser. Vamos a ver, no me importa, vamos a jugar ya, vamos a jugar ya, yo de seguro quiero que juegue ya. Y obviamente ahora, en el encuentro anterior con los juegos de duelo de escuadra, obviamente, obviamente lo que pasaba cuando ponía duelo de escuadra, apareció una fiesta. Pero en Halloween, me he intentado cambiar de todo, recargar todo, pero en Halloween el duelo de escuadra no necesita nada de fiesta, obviamente. Y hay otro tipo de pistola, la M500 y la G18, que es la mejor pistola de todo. Y así me puedes moverte. Ayer, el kart yo creo que fue bastante inútil porque de repente me pareció malo, de repente de nada, como si fuera hacker porque me transportó de la nada, salió. No, juego, no me falles ahora, tengo internet, tengo todo el internet que necesito. No, 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 no Se salió del juego, se salió del juego uno de los malos, que era uno, lo matan y ganan. Ahora voy a darle un like a este, lo voy a mandar a nuestro sitio. Siento cuatrocientos. Siento cuatrocientos. Bueno, me alcanza para este. ¿Qué es? Dicen que esta arma. ¿Ves? Es la arma. Dicen que, algunos dicen que David las pide, es pego bien en el cuerpo, obviamente. Y acá, uy, me voy a ir acá, para matar personas, obviamente. Me voy a ir acá, mira, tengo setenta y tres de ping. Pero, obviamente, tengo cero monedas. Aquí tiene esta, mira, y, obviamente, no necesita, mira. ¿Qué? Está en inglés. Ah, cierto que lo puse en inglés, no. Mira, dos, cero. Mira, cuatro, cero, ahí está. Bien, vale, yo tengo el cambiador. Yo pensé que, cuando ponía ajustes, obviamente pensé que me mataron, obviamente. ¿Dónde está? A veces, algunos son tontos. ¿Por qué? Porque hay algunos. Y yo le voy a salir ahora, y voy a ir con la MP5. Y ahí busca nadie. Ahora, por esta arma, le voy a cambiar... No, mentira. Le voy a cambiar por esta, pero no tengo sete. Dinero, obviamente. Acá voy a juntar una otra, por si otros se necesitan. Vale. Bueno, vamos a ver. Bien, este me va a acompañar. Yo en mi tabla tengo esto. Es que en esa arma... No me acuerdo lo que llamo. La X8, no sé. Y si no... Y si tengo... Si tengo... Si tengo muy bajo el ping, ¿por qué se mueven mis amigos? Se pueden mover. Es tonto el internet. Ahí está, bueno. Pero a ver, amigos. Amigos, pueden correrse, que quiero matar personas. Dale, córranse. Finalmente, acá podemos hablar. ¡Esto se compró un arma! Amigo, esa arma está muy chata. La cambio, esa arma, por esta arma. Ahí me caí. Me he caído. Bueno, se fue. Ahí. ¡A mí, amiga! Voy a ir con la... Con esta chica, que no sé cómo se llama. Obviamente estoy haciendo ruido. Ruido y el colchón. Obviamente queda uno. Y vamos a ganar porque este... Este último que queda... Debe estar por acá debajo. Estos son todos los cuerpos yo ahí. No, no está acá. Es que obviamente yo me voy a unos lugares que están ellos. Porque no quiero salvarme y no quiero morir porque quiero quedarme con las armas que tengo. Creo que se va a morir. Obviamente no. Vamos a disparar. Obviamente, a veces haces un cerco y no puedes a dónde escapar. Obviamente. Así que ahora, por esta arma, la voy a cambiar por esta arma. Tan, tan, tan. Bueno, esta arma es la M10-14. Mira, acá lo dice. M10-14. Dice M10-14, obviamente. ¿Esta es la fama? Ah, no. Ni siquiera la fama. Yo ayer, obviamente, ayer decía... Parece las famas. En un video, en ese no me acordaba el nombre. Yo decía, ah, aparece la fama pero a nivel 2. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Es que todos se salieron y quedaba uno. ¡Ganamos! No, pero cuidado. ¡Ganamos! 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 Bueno, chicos, espero que les hayan gustado este video. Si es así, déjame un gran like y suscribirse. Y no olviden suscribirse para, 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 y poner la campanita para que le llegue la notificación mía. Y que para que no se pierda ningún video. Así, dale un like y suscríbanse. Y ponen la campanita y a dios. ¡Ganamos!